Y ahorita lo meditas, mientras que Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si te adiviné Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si te adiviné Para que me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tantos no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo esperar de siempre Me perdicionar Como si de arriba me lleno demasiado Como si de arriba me lleno demasiado Como si de arriba me lleno demasiado También me lleno demasiado Como si en el ser hermoso que te aquí traigo un CPI bueno a mi me gustan las mañanitas alegres las mañanitas alegres